EJOS ES PROYECCIÓN ¡Gracias por ver! Quisiera detener el tiempo No darme cuenta que todo acabó Quisiera que este último beso Durara todo lo de la estación De invierno Regresar el tiempo atrás Y volverlo a intentar Es una idea fenomenal Pero es un sueño Dame otra oportunidad De volverte a enamorar Solo es una nada más Anda amor, no pienses ya Tocaré tu corazón Lo llenaré de amor Eres mi felicidad Yo te lo puedo jurar Que ya no te haré sufrir No te vas a arrepentir Solo no digas que no Pues matarás Mi corazón No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Es una idea fenomenal Es una idea fenomenal Pero es un sueño Dame otra oportunidad De volverte a enamorar No te vas a arrepentir Solo no digas que no Solo no digas que no Pues matarás No te vas a arrepentir Mi corazón Dame, dame, dame otra oportunidad Solo te pido otra oportunidad Di que sí Y verás que todo cambiará Dame, dame otra oportunidad Yo te digo, mira Vamos a luchar por este amor Conquistar tu corazón ¿Y si yo lo conquisto? Te lleva a gran sabor Claro ¿De Germán Mendoza? Sí que sí Dame, dame, dame otra oportunidad Solo déjame demostrarte cuánto te amo Por eso, dame otra oportunidad Dame, dame, dame otra oportunidad Pero que mira que me tienes de rodillas aquí Pidiendo perdón a su majestad Me encantó salsa ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, ah, ah! ¡Ah!